¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hoy día quiero mostrarte un poquito más del análisis dimensional. Vamos a hallar la ecuación dimensional de la densidad. Ya hemos hecho varios ejemplos. Vamos a ver cómo sería en este caso. El primer paso, tengo que saber por lo menos las unidades de la densidad. O si no, la densidad de cualquier cuerpo. Por ejemplo, el agua. Su densidad es un gramo por centímetro cúbico. Aproximadamente. Entonces, ya te he enseñado el procedimiento. Tenemos que tomar ecuaciones dimensionales. Ahí está. Tomo también ecuación dimensional acá. Y para eso, como esto se considera como una multiplicación. Y por acá una división. Si es así, cada uno sale con sus dimensiones. Sería así. Y acá serían las dimensiones de los centímetros cúbicos. Entonces, así nomás sería. Esto de acá ya lo sabes bien. Las dimensiones de un número, cualquiera fuera, siempre es uno. Y acá razonas. Los gramos, ¿qué viene a hacer? ¿Qué vienen a medir? Vienen a medir masa. Y eso es lo que tienes que poner aquí. Esta es una de las magnitudes principales. Igual haces acá. El exponente lo puedes hacer después. Primero tú dices los centímetros. Centímetros es longitud. Y le pones el exponente. Y ya está. Entonces, esto lo operas como cualquier expresión algebraica. Multiplicas, te da la masa. Y acá te da la longitud al cubo. Y finalmente, para terminar, esto tú lo llevas al numerador. Lo llevas arriba. Y para eso, tú sabes que eso se puede hacer siempre que haya una fracción. La única condición es que este, su exponente, cambie de signo. Entonces, cuando lo pongas arriba, va a ser exponente menos tres. Y así se conoce a las dimensiones de la densidad. Así de sencillo es esto. Me voy. No te olvides de suscribirte a mi canal. Todo es gratis. Y mira todas las cositas valiosas que se pueden aprender. Nos vemos, mis amigos. Chao.